Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en este martes casi mitad de semana. Y antes de comenzar con el reporte meteorológico, yo les tengo una información. Protege tu casa con Fester Acritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Vamos a ver la siguiente recomendación. México es único, te congelas cuando amanece, el calor es insoportable a mediodía y por la tarde se suelta el diluvio. Por eso protege tu casa con Fester Acritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 12 meses sin intereses. Términos y condiciones en fester.com.mx Estamos de regreso con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y comenzamos con Estel, el cual el día de hoy ya se encuentra debilitándose como tormenta tropical, alejándose cada vez más de costas mexicanas, llevando una dirección hacia el oeste-noroeste, y el día de hoy ubicándose sobre el suroeste de Baja California Sur. Por otra parte, también tenemos al monzón mexicano, el cual el día de hoy se está ubicando sobre el noroeste de la República Mexicana, y para el día de hoy y los próximos días estará provocando fuertes lluvias, así como posible caída de granizo para algunos estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos. Como siempre en la frontera, en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 26 grados. En La Paz se mantiene mayormente nublado con 33 grados, Guadalajara con 25, Acapulco con 32, y en Ciudad de México se registran cielos mayormente nublados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa, y qué tenemos para el resto de la semana. Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene despejado, al igual que miércoles y jueves, la máxima que llega hasta los 34 grados centígrados para Mazatlán. Y en el sector de Culiacán, actualmente se mantiene despejado con 35 grados, igual tenemos condición de cielo para miércoles y jueves despejada, pero ya el día viernes y sábado tenemos precipitaciones para Culiacán, la máxima calurosa que llega hasta los 39 grados para el día jueves, esto para el sector de la capital de Sinaloa. En Guamuchil, actualmente tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente cerrada, igual tenemos un fin de semana que se mantiene nublado, máximas que van a variar entre los 34 hasta llegar a los 40 grados para Guamuchil. En Guasave, actualmente se mantiene con 31 grados y cielos mayormente nublados, igual tenemos la misma condición de cielo para el día de mañana, pero ojo, la máxima que incrementa hasta llegar a los 38 grados centígrados en el sector de Guasave. Para finalizar, en el sector de los Mochis, aquí tenemos máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 37 grados centígrados, y ojo porque el día viernes se prevén tormentas eléctricas en el sector de los Mochis. Y antes de finalizar, yo les quiero recordar que hay que tomar sus precauciones porque tenemos sensaciones térmicas que llegan hasta los 40 grados centígrados en el noroeste de la República Mexicana, especialmente para el estado de Sonora, al igual que el estado de Sinaloa. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. ¡Gracias!